Hola que tal amigos, aquí haciendo este video para saludarlos a todos, deseándoles un excelente día, tarde o noche, dependiendo de donde quiera que se encuentren, les mando un gran saludo y un fuerte abrazo. Y pues espero se le hayan pasado muy bien el 24 y terminemos el año como se debe, recordando también a aquellas personas que se nos adelantaron en el camino, pero pues nos dejaron una gran lección de vida. Y pues hay que proponernos las cosas que a veces nos dicen que no podemos hacer, yo creo que si uno tiene su meta fija y se lo propone, yo creo que no hay impedimento para lograr lo que uno quiere. Así que vamos a echarle ganas este 2021, yo les tengo una sorpresa a todos mis seguidores, el cual próximamente espero compartirles nuevos videos, pero eso ya será cuando inicie el año. Y pues no hay nada más mejor que convivir con la familia, con los primos, con los hermanos, tíos, tías, amigos en general. Pásenla muy bien este 31 de diciembre, les mando nuevamente un fuerte abrazo, bendiciones. Síganle echando ganas a lo que hacen, ya sea en el trabajo, si son vendedores, etcétera, ¿verdad? Para no entrar tanto en detalle, solamente quería hacer este video para mandarles mi sincero saludo para todos ustedes. Y pues no olviden suscribirse a mi canal, regalarme un like, ya que vienen cosas mejores este 2021. Y gracias al apoyo que ustedes me han brindado, vamos a seguir adelante. Me despido de ustedes, pero en el 2021 nos estamos viendo.